La fiesta del Carnaval de Guaranda contagia a todos. Acción Social Municipal, que la preside Doña Paulina Fuentes de Torres, organizó por primera vez el evento de elección y coronación de la Niña Carnaval 2016. Ahora estamos llenos de emoción por lo que ha sido este primer torneo galante de la elección de la Niña Carnaval. Pensando realmente en nuestros niños, en la razón de ser de nosotros, en nuestros centros de acogida y también en el Centro Integral de Apoyo de Ayuda Psicopedagógica. Este inédito acto galante se realizó la tarde del miércoles 27 de enero en el Teatro Municipal Nilo, en el cual participaron cuatro niñas de los tres centros de acogida infantil denominado Huambra Cuna, que funcionan en esta localidad. El carnaval para nosotros nos llena de alegría porque sabemos que es el reencuentro de las familias, del amor, de la solidaridad y del cariño y rescatar las tradiciones y culturas de nuestro guaranda es lo que más nos interesa. Las niñas candidatas Dayana, Evelyn, Dana y Patricia participaron con un vistoso y bonito traje típico, desenvolvimiento escénico, traje de gala y expresión oral. Mi nombre es Dayana Brilli Chico Pendolén y represento a Huambra Cuna Número 3. Para mí el carnaval es el rescate de nuestras tradiciones y costumbres que nos dejaron nuestros antepasados. Yo me llamo Evelyn Manovani. Para mí el carnaval es estar con las familias, compartir con los turistas, jugar con agua, con polvo y comer la comida típica. Gracias. El carnaval es para mí mucha alegría para todos y todas que están aquí presentes. Igualmente para mi familia, gracias. Y que viva el carnaval. A mí me gusta Guadaldeña, me gusta Castaí, me gusta muchísimo grande. El jurado calificador, bajo estos parámetros, calificó su participación. Las barras con sus gritos y bullicio pusieron más emoción al ambiente galante. La niña Dayana Chico finalmente resultó la ganadora y fue colocada a la banda como la niña Carnaval de Acción Social 2016. Gracias por haberme escogido y que vive el carnaval de Guadaldeña. Muy emocionados por lo que ha sido esta tarde maravillosa. Ha ganado una reina y ella va a estar presidiendo lo que es la participación de lo que es Acción Social dentro de las comparsas del carnaval. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.